La una con 21 minutos, quedó pendiente ante la pausa amigos de Gol TV, a la teleaudiencia un poco saber que opinión tiene Pero tiene cara de buena gente Amigos de Gol TV, tu fútbol, tu canal, ha comenzado el partido, juegan en el estadio Ciudad de Cumaná de Acucho Intigasi Melgar, centro en la primera de Melgar Comenzó animado el equipo de Franco Enrique Navarro Para pegarle Bosco Frontan En Melgar de Arequipa Le dio Bosco Frontan, cuidado Intentaba el dominó Recoge y sale Intigas Quería acomodarse en la salida, es lateral Para la escuadra de Ayacucho Hamilton Prado Le sacó Hamilton Prado, quería Ricardo Caldas Otra de las bajas en Intigas es el colombiano Andrés Arroyave Con cuatro goles Un jugador especialista por la velocidad, por la técnica Es un encarador que se maneja muy bien por las bandas Hoy gran ausente en el plantel Ayacucho Le va a pegar Federico García La mandó Federico La busca Melgar Cuidado con el arranque De Aubert La tiró el surgo Aubert Devuelve el avión Corrales Cuidado con el rebote Atención Lo intenta Melgar Tapó Villasanti Continúa el ataque Atención Frontan otra vez Villasanti Toda la experiencia del paraguayo Villasanti Para una pelota que prácticamente Lo toma más Lo sorprende Ese muy buen remate Mostrando las credenciales por ahora El arquero paraguayo Tengue Vendrá el tiro de esquina para Melgar Metido cuesta también Antonio Mesa Cuadra A la marca Oscar Guerra que se queja De un golpe de Antonio Mesa Cuadra Centro Cuidado Defiende Oliveira A recoger Morales A la marca Ricardo Caldas Al menos quedó claro En esa última jugada En ese ataque aéreo Que Guerra En cada pelota detenida Se le va a pegar a Antonio Mesa Cuadra Prácticamente la respiraba en la nuca Se miraban Se retaban Conversaban Y ese golpecito De Guerra A Mesa Cuadra En dos minutos y más De la parte inicial Va a buscar la salida El equipo de Ayacucho Con el arquero Villasanti Ya tuvo trabajo Villasanti Va a sacar el paraguayo Listo Villasanti En Intigas La tiró Villasanti Oliveira La saca el cuchillo Balta Le queda Bernardo Cuesta El toque de Larry Yáñez Largo Corta Nick Montalva Lo intenta Intigas La mandó Nick Montalva La bajan bien para Dani Sánchez Toca pelota Dani Sánchez Recoge a Milton Prado Acompañen la salida Oscar Guerra Nick Montalva Larga Montalva Fernando Oliveira Es lateral Para el dominó Este es el buen rebate De Contreras Y la muy buena respuesta De Villasanti Contreras que está Volviendo al equipo de Navarro Porque en la fecha anterior Estuvo suspendido por Amarillas Toca Melgar Quería Bernardo Cuesta Es lateral para Intigas Ahora un Melgar Que ha tomado José La iniciativa Que ha adelantado las filas Que sobre todo Comienza a presionar Y a trabajar mucho En la mitad de la cancha Del Intigas Con mucha movilidad De Contreras Con el gran apoyo Que tienen ahí En la mitad de la cancha Desde un inicio Prácticamente Han salido En función de ataque En este caso El Melgar Para ver si realmente Consigue un gol De inicio Para jugar Con mayor tranquilidad Posteriormente Oliveira Le metió su viaje El cuchillo alta Estiro libre Para Intigas Lo mira feo Oliveira Lo mira con cara De ya te apunté la placa Ya vas a ver ¿No? Te quiero encontrar de frente Aquí el Intigas Llevó y pasó Cuidado Que ataque Intigas Abajo Pegaso Eso Primer aviso Llega sobre todo Con facilidad Vemos al Andauri Un poco movido Por ese lado A la defensa De Melgar Lo elude bien Lo saca prácticamente Con gran técnica Y cuando le pega Encontró bien parado A Pegaso Para una primera Pelota parada A favor Aquí está Lo enganchó Lo deja pasar Muy pasivo García en la marca Y ahí estaba Vegas Que buena barra La del Intigas Que bastante creativo A la antigua No sacó el pie Porque iba a cometer El penalti Ahí también Lo dejó por eso Se cuidó Federico Tiro de esquina Para Intigas La busca Intigas Ahí viene el gol Quiere Melgar Deja en la plancha No hay falta Dice el señor Romel López Es el árbitro De este compromiso Busca el Inti Pelota larga Para que lo intente Julio Andauri La tiene Andauri A la marca En el fondo El Melgar Arequipeño Deja pasar Hamilton Prado Está esperando La pelota En el centro del campo Dani Sánchez Controlando Victoria Juega Victoria Benincasa Domina Benincasa Servicio para Manuel Corrales Otra vez Benincasa Nick Montalva Lo espera Guerra Toca Nick Montalva Falta contra Victoria No hay falta Dice Rome López Ataca Melgar Cuidado Le quiere pegar el Bosco Frontang Está buscando Melgar Atención Que la tiene Bernardo Cuesta Centro Cuesta Quiere Antonio Mesa Cuadra Despeja Nick Montalva Manuel Corrales Chocada con Larry Yáñez Ya le queda la pelota Landauri La pica Landauri Está buscando a Ricardo Caldas La tiene Caldas Lo está esperando Fernando Oliveira Se recuesta Caldas Espera Landauri La toca Caldas Landauri Siete y más Ataca Intigaz Cuidado con Victoria Que le puede pegar Victoria Tapó bien Vegazo Tiro de esquina Para Intigaz Por ahora Los dos arqueros Exigidos Han cumplido Tanto Villasanti El Paraguay Y el equipo local Toma bien la pelota Victoria Busca el espacio correcto Le pega abajo Durísimo Esquinado Y otra vez Está Juan Pablo Vegazo Ese incursionamiento De los arqueros Pues le da la confianza A la parte defensiva Ahora me gustó la llegada Porque fue una jugada elaborada Para darle Julio Landauri Busca Intigaz Salió Vegazo Muy bien el arquero Hasta el momento Por ahora Duelo de arqueros Villasanti Y Vegazo Que normalmente Se suplenta de Lea Utrón Y ha habido tres remates Peligrosísimos Ahí que la El hombre de los resúmenes Ya tiene Más que ayer ya tiene En ocho minutos Tiene como cinco Más que ayer ya tiene Ya le va a pegar Vegazo Hoy con el patrón Velásquez Va a dejar la bolsa vacía Se ve Intigaz Cero Melgar Patrón por favor Oscar Guerra La soltó Oscar Guerra Es lateral Para Melgar De equipa Lo va a hacer efectivo Larry Yáñez Rolando Chilaver Tiene cara Que tiene hermano Que es arquero O que fue arquero Y que pateaba Tiro de libres En todo caso Rolando Es hermano mayor Los posibles Sí claro Bernardo Cuesta Corta Benincasa Peleaban en el medio sector Los Chilaveres Muy identificados En su país Con Esportivo Luqueño Victoria La tira Victoria Devuelve El cuchillo Balta A pelear La posición Bosco Frontan Desde el fondo Nick Montalva Saca Montalva Busca Corrales Hay falta De Manuel Contreras Sobre Corrales Saliendo Intigaz Que empata Sin goles En el ciudad de Cumaná Cerramos la jornada 20 Del torneo descentralizado Del fútbol peruano Copa Movistar Somos Gol TV Tu fútbol Tu canal Toca Dani Sánchez Va para adelante ahora Lo intenta con Oliveira Lo mueven a Caldas Se la saca desde el fondo Federico Oscar Guerra Ya la pone con Nick Montalva Pide Benincasa Este es Benincasa Tiene que acercarse Corrales La tiene Benincasa A la marca Antonio Mesa Cuadra Hacía Sombra Montalva Guerra Trota Victoria La manda Guerra Larga Es falta Contra Ricardo Caldas Es tiro libre Se montaban en Fernando Oliveira O en Caldas En Caldas Era Balta Tiro libre Para Intigás Oliveira le pega bien Ahora Intigás Normalmente Al menos en esta propuesta No tiene un 9 definido No tiene un tipo que vaya al área Porque Caldas Se maneja mucho por fuera Bien alimentado Bien sostenido por Julio Landauri Y Sánchez Y Sánchez en la otra banda Oliveira un poco Con mucha libertad De moverse Por el frente de ataque El brasileño Esa barra de veros Escuchaba en el Estadio Nacional Más o menos Por el año 85 El viejo me llevaba al estadio Así Hace poquito Así 80 Cuando el patrón usaba África Luc Cuando el patrón medía Metro 90 La última eliminatoria Ay, ay, ay Vendrá el tiro libre Que favorece a la Intigás En 11 minutos y más El Landauri Le pegó Landauri Ahora para Landauri Con una barrera Donde había bastante gente ¿No? Una barrera bien poblada El eje arriba esta vez Con la zurda Si le metías un balazo La pelota bajaba Pero si no No había Va a sacar el arquero Vegaso En el 85 Que ya tenía usted Siete años Siete años Yo pensaba que le preguntabas al patrón No, no, no A usted A usted figura Yo tenía mi póster El patrón Velázquez El patrón Velázquez de Jaime Duarte De Juan Carlos Oblitas Tenía uno más ahí Que ya lo voy a decir El póster de la gente Jugada para el Mundial Para la clasificación al Mundial ¿Lo regaló o lo vendió? No, creo que lo arrancaron Cuando pintaron mi cuarto Solo que no voy a perdonar jamás Doce minutos y más Vendrá el tiro de esquina Para Melgar Cuidado Arriba la busca Melgar Tenía mi póster de panadero Díaz Ese panadero era bravo Se metía más pata Furioso era el primer Va Larry Yáñez Va Larry Yáñez El patrón tampoco entraba en cuatro cosas Ya la mandó Larry Yáñez Cero Intigás Cero Melgar Ataca Melgar Cuidado La hizo bien Busca a Larry Yáñez Lo están tocando en el área Cerca el árbitro Romen López Es tiro de esquina Para Melgar Ahora con estas pelotas paradas Algunas debilidades Ha mostrado Intigás Más allá de la gran altura de Montalva También de Benincasa En el juego aéreo Está padeciendo por ahora En trece minutos El equipo de Chilader Vendrá el tiro de esquina Para Melgar Trece minutos y más Toca Bosco Fontán Cuidado con el centro que venía Ahí estaba Giovanni Morales Recoge su pelota No podía Larry Yáñez Es lateral para el Intigás Ahora en esta última jugada de contra Franco dejó un solo elemento Contra uno de Intigás Normalmente cuando uno defiende Tiene que tener superioridad Trazo error El uno contra uno no sirve No sirve Lógicamente está en inferioridad numérica Va ahora Intigás Controlando victoria para el Inti Benincasa Larga Benincasa Quería con Oliveira La saca bien Larry Yáñez Controla Manuel Contreras La saca Contreras Va Melgar ahora Buscando la pelota El equipo de Franco Enrique Navarro Había una falta y es tiro libre Que favorece a Melgar Suelta rápido Rogelio González Ahora Melgar Atención con Antonio Mesa Cuadra pasó Mesa Cuadra Muy bien Villasanti Y muy bien Melgar Porque están llegando con facilidad Pisan el área con facilidad Le está generando El equipo de Inti Hace mucha facilidad ese Partido ligerito En 15 minutos Dani Sánchez Toca Dani Sánchez Espera victoria La suelta a Landauri Hamilton Prado Jugando el Inti Hamilton Prado Pedía victoria Desde el fondo Oscar Guerra Toca Guerra Recoge Dani Sánchez Mete pelota Sánchez Buscando Ricky Caldas Cae al piso Quería Llegar cerca A la marca Víctor Balta Están metiendo más patadas Los de Melgar Nick Montalva Va a chocar Ricky Caldas Devuelve Larry Yáñez Victoria Disputa y gana Giovanni Morales Hay una tarjeta amarilla En la mano De Rommel López Es para Manuel Contreras Con respecto a los balones detenidos O sea los centros Los defensas siempre tienen O siempre van a tener Mejor dicho Dificultad Para el juego aéreo En ese aspecto Porque Los delanteros O volantes Ingresan corriendo Se elevan Con mayor propiedad Y mucho más alto Lógicamente En ese aspecto Van a tener problemas Siempre los defensas ¿No? ¿Por qué? Porque están estáticos ¿No? Y los otros Ingresan corriendo Estaba adelantado Bosco Fontán Es tiro libre Para Intigás Saca Benincasa Juega con Victoria Dani Sánchez Ahora el Inti Toca Dani Sánchez Landauri Hamilton Prado Quiere pasar a Milton La tocó el Cholo Prado A buscar su pelota Caldas La tiene Ricky Caldas Pasa el avión Corrales Aquí va Manuel Corrales Se mete al área Fernando Oliveira Ataque el Intigás La toca Corrales La busca ahora el Inti Centro Victoria Quería Intigás De salida El Melgar de Arequipa Ahora el colombiano Victoria Ya 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 De manos Melgar Quita pelota frontán, peleando Bernardo Cuesta, suelta rápido Gustavo Victoria. Landauri, soporta la marca Landauri, suéltala. Ahora Manuel Corrales, marca Bernardo Cuesta, le dio en la mano a Corrales. Estiro libre para Melgar, de equipa en 18 y más. Intigás y Melgar sin goles en el ciudad de Cumená, de Ayacucho. Llegamos en vivo, somos ColTV, tu fútbol, tu canal. Victoria es el típico jugador organizador, ¿no? Se moviliza por todo el frente del campo y está tratando siempre de mandar los pases verticales, que son peligrosísimos. Tiene de 8, tiene de 10. Exacto. Le pega bien en la pelota, acompaña, descarga. Es el pensante en Intigás. Exacto. Manuel Corrales, ahora Intigás, recoge y va a Landauri. Lo estaba marcando bien González, quiere llegar Dani Sánchez. La tiene Dani Sánchez, se apoya Dani Sánchez. Ricky Caldas, manda Caldas, centro Caldas, quería Oliveira, saca Larry Yáñez, nunca al medio. Por ahí andaba, atento, oportuno, Rogelio González, Manuel Contreras, toca Contreras, para bien Antonio Mezacuadra. Comenzó a correr Bernardo Cuesta, ya lo encontró Cuesta. La tiene Cuesta el 9, avanza Melgar. Bernardo Cuesta, llévalo, la tiene Cuesta, llévalo. Marca Benincasa, pasa Cuesta, busca Melgar. Melgar, también que llega hasta ahí para meter un centro. Lamentablemente, pensó que era un córner. O sea, fue un remate demasiado fuerte para hacer centro eso. Era, parecía un rechazo, patrón. Un rechazo, más que centro. Toca Melgar y va, en 19 y más, Bosco Fontán, combina Fontán, que le puede pegar. Aquí está Cuesta Fontán, elabora Melgar, centro Fontán, Antonio Mezacuadra. Lo estaban trabando bien, llegó oportuno Oscar Guerra. Falta, no, siga, dice Rоме López. La tiene Dani Sánchez, la manda en 19 y más. Ahora lo busca Intigas, me gusta, me gusta, 0 a 0, Intigas Melgar. Manuel Corrales, avanza el Inti. La tiene Corrales, que le puede pegar. Le pegó Manuel Corrales. Ahora, hace un momento veíamos la aparición de Bernardo Cuesta. No es la primera, no es la segunda. Ya va aquí de varias del argentino Bernardo Cuesta por esa banda. Que utiliza muy bien la velocidad. Muy bien la velocidad, porque no es un dotado técnicamente. Así que en ese aspecto, de repente Chilavera un poco podría corregir. Porque el nudo capacitado en esa banda para encararlo y para tener también velocidad es, por ejemplo, Manolo Corrales. La gente de Ayacucho, cada vez se comunican, pues, ¿no? Pero ahí ponen que de todas maneras el índice se refuerza para la sudamericana. Están furiosos, ¿no? Quieren hacer una buena campaña. Desde el fondo el cuchillo balta. Tocando pelota y buscando Contreras. Buena pelota de Contreras. Avanza Melgar, atención. Está esperando Bosco Frontal. No lo vieron. Remate al arco de Villasanti. Edson Aubert. Este buen sirvo. Ahora, 21 minutos, Patrón, con fútbol, con espacios, con posibilidades de generar, de hacer fútbol. No son equipos directos, son equipos que elaboran para llegar al área. Así es, efectivamente. O sea, en este caso yo pienso que su funcionamiento de Intigaz con jugadores ya de peso prácticamente están paulatinamente en aumento, ¿no? Más no en cuanto a Melgar, que está contraatacando constantemente y pues está llevando peligrosidad totalmente al equipo contrario. La gente dice que falta el araña, araña, araña. Todavía no sale, todavía no sale. No es como el tanque, ¿no? No, hermano. Todos los días. A veces cortan el agua, pero hay. Vamos, vamos. Sal a Intigaz. Había otra, ¿no? Pásame la esa. Dani Sánchez, controlando el Intigaz. Intigaz cero, Melgar cero. Nuestro saludo, nuestro abrazo a la gente de Ayacucho. Ya la mandó. Nico Montalva, cuidado, sale el arquero Vegazo. No alejó el peligro, le quedó al cuchillo Balta. Bernardo Cuesta, peleando, vení en casa. Es lateral para Melgar. Ayacucho se come buena carne, se come bien. Cuy también. Sí, sí, sí. Ayacucho es una ciudad muy amable, además. Y tiene para recorrer, tiene sus iglesias, ¿no? Bonitas, el centro de Ayacucho, Guamanga, Guanda. Y habrá motivo de conocer a Ayacucho, ¿no? Nos da oportunidad. A ver, hemos estado por Guánuco. Hemos estado en Ayacucho varias veces, pero... Por Pasco. Gente muy amable, además. Con la Oroya, pero no, no hemos llegado a Ayacucho. Y a la gente le gusta el fútbol, verás. El horario, el día, y hay gente en las tribunas. No está lleno, pero hay gente en las tribunas. Y hay apoyo, hay aliento del equipo, ¿no? Sí, claro. La tribuna palpitante y jubilosa. Ya la sacó desde el fondo. Guerra, le queda al centro. Cuidado, quería Milton Prado. Devuelve por ahí. El Melgar con el cuchillo balta. Intenta elaborar Intigaz. Es pesado, la gana bien. Ahora Manuel Corrales, cuidado con el remate. Tapa bien el arquero Vegazo. ¿Cómo ha cambiado Corrales? Al menos en esta temporada. Por los cuatro goles, pero por la vocación. Porque tiene muchos movimientos. Porque no está muy pegado a la raya. Porque va por el medio, porque engancha bien. Y qué importante es padrón manejar los dos profiles. Normalmente zurdo. Enganchó con la zurda, le pegó con la diestra. Cuidado, ven en casa. Se la encuentra y la saca Montalva. Manuel Corrales. La tiene el avión Corrales. Suelta Corrales. Va para adelante. Landauri. Dani Sánchez. Quiere organizar el Intigaz. La tiene Dani Sánchez. Tocó para Caldas. Que le puede pegar Caldas. Remata Caldas. De salida. Melgar de Arequipa. 24 minutos. Parte inicial. Cero Intigaz. Cero Melgar. Mal Caldas porque tenía gente que se estaba mostrando. Gente que quería apoyar. Tenía por ejemplo a Landauri muy abierto por la banda derecha. Tenía también abierto por la otra orilla a Olimbeira. Y tenía a Corrales. Creo que decide mal. Corrales es un jugador que estuvo creo incursionando en el Alianza Lima. Pasó por la Alianza Lima. Pasó por la Alianza Lima. Se ha sumado de esta temporada al Intigaz. Llegó de León de Huánuco. Y tuvo también experiencia jugando en el Mets de la primera división. Porque en ese año es vendido Wilmer Aguirre y Corrales al equipo de la primera división de Francia. En el inicio fue su primer. Su país es Corrales. Llegando, llegando su equipo. El primer equipo fue Alianza Lima. Pienso yo. Después posteriormente fue a los demás equipos. De Alianza Lima creo que salta a Europa me parece Manolo Corrales. Vendrá el tiro libre para Melgar. En 25 y más. Lo va a buscar Melgar. Jugamos en el ciudad de Cumaná. De Ayacucho. Vendrá el remate de Bosco Frontal. Cuidado, desviado. Gol. 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 De Melgar, de Arequipa. Le pegó a buscarlo Bosco Frontal. Encontró una cabeza cómplice. Que era de Intigás. Gana Melgar. Melgar 1. Intigás 0. No es que mala pata, es que mala cabeza de Intigás. 1 a 0 para Melgar. Bueno, normalmente Bosco Frontal, el argentino, que es uno de los goleadores. Para comenzar es el dueño de la pelota parada de Melgar. Va a los tiros de esquina. Va a los lanzamientos libres. En una posición, patrón, muy incómoda. Pero uno se da cuenta que le pega fuerte. Le pega duro al balón. Y lamentablemente creo que era el brasileño Oliveira. Que esa pelota le va a rebotar. O ese balón, perdón. Que intenta sacar. Y que sorprende al paraguayo Villasanti. Prácticamente la peina, ¿no? La peina al palo opuesto del arquero. Pero llegó el gol. Llegó el gol. El que vino con la bolsa. La bolsa. Y eso que decía que no va de punta y todo lo demás. Ya, ya. Ya está Intigás. Ya no está así esa bolsa. Algo, patrón. Ni le diga por qué ese flaco se va a agrandar ahora. Va para adelante. Dani Sánchez. Toca Dani Sánchez. Lo está esperando. Ricardo Caldas. Gana Melgar. No a cero. Y gana en un momento cuando Intigás había asomado más. Había llegado más. Es cierto que el gol estaba rondando. Que esa alarma de gol estaba encendida. Tanto en Villasanti. En el arco de Intigás. Como en Vegaso. En la portería de Melgar. En un partido, insisto, abierto. Ambos equipos se buscan. Ambos elencos no han dejado nada en el vestuario. Va a jugar Benincasa. La manda Benincasa. Fernando Oliveira. Veremos a Fernando Oliveira. Toca Oliveira. Combina. Viene a buscar. Cuidado con Landauri. Se defiende Larry Yáñez. Vendrá el tiro de esquina para Intigás. Le va a pegar Julio Landauri. En el área. Oliveira. Corrales. Caldas. Llegó guerra. También llegará Nick Montalva. En 27 y más. Ya le va a dar Landauri. La pone Landauri. Cuidado. Ahí está Vegaso. Se le pasaba. Del otro lado va a buscar el Intigás. Va Hamilton Prado. La pondrá en el área Hamilton Prado. Le faltó fuerza. Insiste el Intigás. Cuidado. Pelota de rebote. Saca bien Contreras. Es lateral para Intigás. En 28 y más. Ya le quedó a Milton Prado. Suéltala. Suéltala. Qué buena. Qué buena. Viene Intigás. Fue malo. El intento del Inti. Pero le queda Manuel Corrales. Le atira el avión Corrales. Devuelve Melgar ahora. Intentará Contreras. Va a buscar la contra del equipo de Franco Navarro con Bernardo Cuesta. Lo están esperando. Le puede pegar. Cuidado. Traba muy bien en el fondo Montalva. Intentará. Queda por ahí Benincasa. Cerca estaba Victoria. Recoge pelota y sale Intigás. La tiene Manuel Corrales. Para organizar en el equipo de Rolando Chilabert. Hamilton Prado. Victoria. Otra vez con Hamilton Prado. Pide Dani Sánchez. La tiene Hamilton Prado. Minuto 29. De la parte inicial. Uno para Melgar. Cero para Intigás. Toco Oliveira. Llegamos en vivo. Somos Gol TV. Tu fútbol. Tu canal. Jornada 20 del torneo descentralizado del fútbol peruano. Copa Movistar. La tiene Victoria. Nick Montalva. Va a soltar Montalva. Hamilton Prado. Larga Prado. No podía Caldas. Saca en el fondo Federico. Es lateral y favorece al Inti. ¡Falta! 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 ¿Qué? ¿Cómo? Pidiendo Caldas. Control de Ricky Caldas. Cuidado que la dejan suelta. Viene el Inti. Viene el Inti. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! Del Intigás aprovechó Landauri. Ahí estaba Julio Landauri en 30 minutos. Lo empata Intigás. Intigás 1. Melgar 1. Para comenzar merecido justo el jugador más explosivo. Un jugador que ya había aparecido. Que trabajaba bien por ambas bandas. Que rotaba justamente ambos sectores de la cancha. Es Julio Landauri. Debe ser el único error por ahora en 30 minutos defensivo. Melgar porque cuando pica, cuando aparece en el área Landauri. No duda sacó un remate rasante fuerte para vencer a Juan Pablo Ovegaso. En un partido, insisto, donde los dos equipos se están atacando, se están buscando y dejan muy pocos espacios en la mitad de la cancha. Bueno, realmente una falla garrafal de defensa. En este caso de Melgar. Aprovechada muy bien por el Landauri. Un remate potentísimo. Imposible atajar ese gol, ¿no? Toca Landauri. Le queda Dani Sánchez. La pone Dani Sánchez. Pasa Prado. ¡Busca el Inti! Hay dos jugadores pensantes en la mitad de la cancha de Intigas que se están buscando permanentemente. Uno es el colombiano Gustavo Victoria y el otro es Julio Landauri. Landauri con mucho despliegue ofensivo, ¿no? Prácticamente es el hombre que está generando ese fútbol arriba, ¿no? Esa última gran jugada para Intigas. Lo veo distinto a Landauri. Porque Landauri era medio frío, ¿no? Lo veo más agresivo. Siempre jugaba bien. Pero era medio frío. No tenía gol. No se conectaba. No pisaba el área. Acá lo veo. No era fino. Quizás en la última jugada. Quiere, quiere. Está jugando bien. Y toca ello. Ajá. Centro busca Belgar. Defiende Benincasa. Le queda en el rebote. Por aquí viene Giovanni González. Manda el remate. Marcaba Dani Sánchez. Buscará Edson Aubert. Pone a Aubert. Centro a Aubert. Devuelve Nick Montalva. Cuidado con los rebotes. Intenta Melgar. Uno a uno. Movido en Ayacucho. Centro de Contreras. Quiere Bosco frontal. Se apoya con Aubert. Cuidado con el centro. Sigue Melgar. Defiende todo Montalva. Buscará Melgar. Cuidado con González. El toque para Contreras. Levanta Contreras. Busca otra vez. Para sacar la Intigaz. Con Benincasa. Peleando Sánchez. Le queda la pelota. Para sacarla a Milton Prado. Larga con Oliveira. Lo atropella. Lo atropella Larry Yáñez. Le queda Contreras. Tocando Melgar. Uno a uno en Ayacucho. En 32 y más. Ataca Melgar. Va el dominó. Bosco frontal. Centro. Cuidado. Desde el arco. Jugará Intigaz. Ahora Melgar no estaba jugando mal en el fondo. Aquí está. Aparece bien. Gana por presencia. Por potencia. Cuida bien la pelota. Miren. Aquí está. Toma un balón. Y la gran ventaja que la domina con la que más sabe. Con la zurda. Landauro para el empate. Decía Patrón que Melgar defensivamente no está jugando mal. Porque Melgar le da muy pocos espacios en el fondo a Intigaz por ejemplo. Sí, pero lamentablemente está descubriendo mucho la zona frontal que es la de peligro. Sí. El Landauro entra prácticamente en diagonal. ¿No? Cubre el balón con el cuerpo y remata automáticamente. O sea, ahí viene el gol. El 9 estuvo ahí el Landauro. Prácticamente. Un bracito. Con una tromba. Ahora, un 9 en Intigaz no hay. El referente, el 9, el delantero. La torre no existe en el plantel de Chiladá. Ahí está Oliveira que intenta, pero... Un falso 9, ¿no? Sí, prácticamente. Toca Intigaz. Va a buscarlo Landauro. Entrega para Manuel Corrales. Metido está Fernando Oliveira. Le hizo Manuel Corrales. No se comió el amague Larry Yáñez. Toca y toca el Intigaz. Si te das cuenta, por ese lado de Larry Yáñez, el 7, Intigaz no ha penetrado, no ha llegado. Por el sector izquierdo. Por el sector de... De Larry, ¿no? De Larry, que es el lado viejo. Sorro viejo de Larry, ¿no? Larry a ti. Silencioso, cumplidor. Que no apela mucho la falta. Otra jugada de tactica fija. Vendrá el tiro libre para Intigaz. Uno Intigaz, uno Melgar. Cerrando la jornada 20 del torneo descentralizado. Copa Movistar. Normalmente los goles se están dando con balones detenidos, ¿no? Eso y la barra, la barra, la barra. Va Dani Sánchez, centro. Defiende Melgar. Qué simpática la barra de Intigaz. Ya la tiene Villasanti. Largo Villasanti. Arco-arco con Pegaso. ¿Usted jugaba arco-arco en su barrio? De ese en cuando. La barra se ha maquillado, ¿no? Está simpática, dice. Sale ahora. No le bajes la llanta. Intigaz. No le bajes la llanta. No, déjalo, patrón, el patrón. Patrón me hizo ilusionarme cuando le hizo el gol allá. ¿Te acuerdas, patrón? Eso fue en el 85. Patrón llorea cuando no fuimos al Mundial del 86. Lamentablemente. Iba a ser una hazaña. Tenía que ponernos monumentos. Había unos buenos partidos ahí. Había unos buenos partidos ahí, patrón. Había unos buenos partidos. Sí, juguetazos. Y difíciles. Ya la mandó Federico. Busca cuidado, Melgar. Se defiende con todo el Inti. Uno a uno en Ayacucho. Me gusta el partido, repito. Va Melgar. Intentaba con Larry Yáñez. El cuchillo balta. Recoge Manuel Corrales. Aquí no veo algo dubitativo en el fondo de esa berincasa al cuatro. Esta es guerra. Un partido de ida y vuelta, ¿no? Ambos están atacando constantemente. O sea, el empate hasta el momento, pues, es justo, ¿no? Correcto. Dos puntos de diferencia. Únicamente le deciden antesala. Y dos equipos con la necesidad de sumar día 13, ¿no? Un poco para alcanzar a la gente que está arriba. Hablo de la U de Alianza de Cristal de Garcilaso. Ahora, ¿cómo se nota que son equipos de altura? Porque luego los salgan a buscar, ¿no? Claro, porque un equipo ya no va y se tira atrás. Pero Melgar, como es allá... Se comentó al inicio, ¿no? De que, o sea, no iba a haber problema con respecto al... Mira, en Ayacucho tenemos 2.746 metros. En Arequipa, 2.335. O sea, hablamos en principio, ¿no? De que no iban a tener problemas ninguno de los equipos por el hecho de que están acostumbrados a... Aclimatados, mejor dicho, a altura. Controla Benincasa. Desde el fondo Villasanti. ¡Vení Sánchez! ¡Mostraste, no tenés a Sánchez! ¡Guerra! ¡Sacó guerra para Intigás! La baja bien Caldas para buscar ahora a Intigás. ¡Atención! El ataque del Inti. Se cae Caldas, se resbala. Le permite la reacción a Giovanni Morales. Es lateral para Intigás. Esperando Ricky Caldas. Ya sacó Milton Prado. Palón arriba de Victoria. Cuidado con Oliveira. Quería arrimarlo Oliveira. Se la saca bien el cuchillo alta. Le queda Dani Sánchez. La tiene Dani Sánchez. Quiere el remate Daniel Sánchez. Recoge bien el arquero Vegazo. Ahora Melgar. En 37 y más. Bernardo Cuesta. La tiene Cuesta. Cuesta arriba. Va ahora Melgar. La toca Cuesta. Antonio Mesa Cuadra. ¡Llévalo! Lo marca Montalba Centro. Mesa Cuadra. ¿Ah? Tenía sus cositas, ¿ah? Benincasa. Sale Intigás. Toca Benincasa. Manuel Corrales. Domina Corrales. Controla ahora. Victoria. No puede. Se la gana muy bien. Y toca Bosco Fontán. Antonio Mesa Cuadra. Quiere pasar a Aubert. Le puede dar el zurdo. Aquí está Aubert. Desde el arco Intigás. Van y van y van. Interesante realmente el partidito. Está de ir y vuelta. Ambos equipos están contraatacando, atacando. Y pues, tratando de generar fútbol más que nada. Y la gran ventaja que ven Melgar, que son muy agresivos en la marca, ¿no? Exacto. Digo, por ejemplo, a Contreras, a Bosco Fontán, que va a negociar una pelota, la recupera y de inmediato lanza. Técnicamente es muy bueno este Bosco Fontán. Ahora Melgar otra vez. Saca, ven en casa. Desde el fondo Federico. Edson, Aubert. Va Melgar, Aubert. Va el zurdo. Está esperando Bosco Fontán. La pide y encuentra ahora González. Otra vez con Aubert. Centro, Aubert. Cómodo para el arquero Villasanti. Toca Victoria. Buscando el Inti, que empata uno a uno en Ayacucho. Victoria. Pone Victoria. Recoge la pelota y avanza ahora Julio Landauri. No la suelta Landauri. Se la saca bien Contreras. Se apoya con Aubert. La tiene Aubert. Por fuera viene Cuesta. Ya lo vio el zurdo Aubert. Mete el cambio. Quería pasar. Ahí está Benincasa. Manuel Corrales. Ahora Intigas. Entrega Corrales. Recibe Victoria. Acompaña a Dani Sánchez. La tiene Landauri. Quiere avanzar ahora. Suelta a Milton Prado. Dani Sánchez. Pide a Milton Prado. Toca a Dani Sánchez. Viene ahora Nick Montalva. Mira, defiende con todos. 40 minutos y más. Se adelanta Guerra. La mandó Guerra. Lo chocan, lo mueven, lo tiran al piso. Es tiro libre para Intigas. Mira, Tanque y José. Que Melgar defienda con 11. Imposibilita. Obviamente que Intigas tenga espacios. Y por lo tanto, esta transición de medio campo hacia arriba lo hace pausado. Lo hace lento el equipo de Ayacuchana. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene espacios. Así es. Efectivamente. Siempre he dicho que los 10 jugadores que están en movimiento tienen que ser en función ofensiva, no, atacar la mayor parte de ellos. En función defensiva tienen que estar los 10. Los 10. ¿Sí? Detrás de la línea de balón. Tiro libre para Intigas. Le pegó Landauri. ¡Cuidado! Ahí se defiende Melgar. Surge bien ubicado Balta. Es tiro de esquina para Intigas. Para mandar Landauri. En el minuto 41, Landauri se entra. ¡Cuidado! Otro autobol. Ayer no hubo goles, hoy hay autogoles, ¿no? Eran esa cuadra, ¿no? Qué mal ejercicio, pero bueno, un poco la desesperación lo obliga a que sea pelota. Le dio con el mechón, le dio con el mechón. El dueño de todas las pelotas, ¿no? Landauri. Es Landauri el que anotó el empate para Intigas. Volverá Landauri. Tiro de esquina para Intigas. Vegazo. La saca Vegazo. Bernardo Cuesta la pone. No alcanzó la pelota para Bosco Frontan. Le queda a Villasanti. Juega Villasanti. Ahora lo busca Hamilton Prado. Larga para Caldas. No puede Caldas. Le queda muy bien a Manuel Contreras. Toca Contreras. Antonio Mesacuadra. Ahora Melgar. La tiene Mesacuadra. Lo marca Victoria. Quiere pasarle Larry Yáñez. No puede Larry. Primero Benincasa. Es lateral para Intigas. Uno a uno en 42 y más. Dani Sánchez. Toca Dani Sánchez. Hamilton Prado. Espera Dani Sánchez. Hamilton Prado. Gustavo Victoria. Gustavo Victoria. Tocó Victoria. Manuel Corrales. Penincasa. Belinti. Oliveira. Pasa Landauri. La tiene Landauri. Llévalo. Sigue Landauri. Toca. Landauri Caldas. Landauri ahora sale. Pegazo. Landauri le dio despacio al pie. Y Caldas. Ahora con la canilla. Poco apoyo de esta última jugada. Y poco volumen ofensivo para Intigas. Porque normalmente cuando Melgar ataca. Siempre tiene a tres en el área. Intigas uno o dos. Como máximo. Gustavo Victoria. Tocando el Inti. Manuel Corrales. Está esperando Landauri. La toca Corrales. Landauri la suelta. Pese a la marca. Ahora Intigas. Manuel Corrales. Metido. Oliveira. Esperaba en el área. Oliveira. No pudo controlar Gustavo. Victoria. Lo importante que es la técnica. O sea. Ese pase Landauri. Prácticamente. Recepción al compañero. Y devuelve un pase totalmente erróneo. Gustavo Victoria. Banda Gustavo Victoria. Hay mano. No hay mano. Claro. Quería pasar. Hay una zona de Melgar que es la zona de la mitad de la cancha que está trabajando muy bien. Sobre todo para achicar espacios, para recuperar la pelota, para limpiar el campo de juego. Hablo de los Morales, González, Contreras y el propio Bosco Frontal. Las cuatro zonas están copadas. Para pegarle Villasanti. Listo Villasanti. En Intigas. Se está terminando el primer tiempo. Sale con pelota dominada. Manuel Corrales. Nick Montalva. Oscar Guerra. Va a Intigas. La pone Guerra. Algo había ahí. Algo había ahí. Entre Federico y Ricky Caldas. Tío libre para Intigas. Esta es la última del primer tiempo. Le quiere pegar la Andauri. Se la pide Dani Sánchez. ¡Vamos! 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 Listo para pegarle Dani Sánchez. Va a Intigas. Va Dani Sánchez para darle. Le dio Dani Sánchez centro. ¡Cuidado! La encontraron mal. La mandó al techo. Oscar Guerra. Prácticamente no esperaba ese balón. O sea, rematados sin convicción. Mira. Y encima se molesta. Y encima se molesta. Amigos de Gol TV. Tu fútbol. Tu canal. Romel López dice que el primer tiempo ha terminado. Intigas y Melgar. Autogol. Para Melgar. Intigas con gol de la Andauri. Empatan uno a uno en el ciudad de Cumaná. Primer tiempo para este empate uno a uno. Es cierto. Donde el fútbol pasó a un primer plano. Donde los dos equipos... Ya o no. Amigos de Gol TV. Tu fútbol. Tu canal. Ha comenzado la parte final de este compromiso que empatan Intigas y Melgar. Desde el fondo, Nick Montalva. Dani Sánchez. La tira Dani Sánchez. No podía. Fernando Oliveira. Dani Sánchez. Oliveira. Desde el fondo, Oscar Guerra. La tiró Oscar Guerra. La bajó Ricky Caldas. Le pegó Oliveira. Oliveira le pega muy bien a la pelota. Oliveira no aparece. No es cierto, ¿no? No ha parecido mucho, ¿no? No. Cosa contraria con Sánchez, con la Andauri. Con el propio... Caldas, el nuevo. Hamilton Prado. Fernando Oliveira. No podía controlar. Guerra ahora. Dani Sánchez. Toca y va para adelante. La Andauri falta. Hay tiro libre para Intigas. Quien no ha aparecido mucho en movimientos ofensivos, ¿no? Porque es un corte importante para progresar, para abrir la cancha. Es Hamilton Prado, fíjate. ¿No? Prado más preocupado, con otras responsabilidades, al menos en los 45 minutos iniciales. Hamilton Prado. Sí, va por la banda. Lateral diestro. El Cholo Prado. Es tiro libre para Intigas. Listo para pegarle Dani Sánchez. Ya la puso Dani Sánchez. Busca Intigas. Cuidado, salía Vegaso. En el rebote. Estaba listo el remate. Cuidado otra vez. Ahí está Vegaso. Se animaba el Inti. Ya la saca Vegaso para Melgar. Larga para Bosco Frontán. Se le acabó la cancha a Bosco Frontán. Lateral para Intigas. Guerra. Óscar Guerra. Gustavo Victoria. Toca Victoria. Ven en casa. Óscar Guerra. Se acerca Victoria. La manda a Guerra. Larga. Tranquilo, Larry Yáñez. Hay falta contra Larry. Ahora que nombrabas a Juan Pablo Vegaso de buen partido. De buen accionar. Es arequipeño. Tiene 25 años. Ha atajado en 5 ocasiones en esta Copa Movistar. Y estuvo la vez que en Arequipa Intigas le ganó a Melgar. Con ese golazo del brasileño Oliveira. Un gol para tomar en cuenta al final de la temporada. Para sacarla Juan Pablo Vegaso. La manda a Juan Pablo Vegaso. La manda a Juan Pablo Vegaso. A pelearlo. Bosco Frontán en el fondo. Nico Montalva. La sacó Montalva. Quería Ricardo Caldas. Es lateral y favorece a Lintigas. Para recibir Gustavo Victoria. El lateral de Benincasa. Entrega Nick Montalva. Controla y manda el servicio largo. Gustavo Victoria. Sacaba González. Desde el fondo Federico García. Se imponía en la marca guerra. Queda sentido Dani Sánchez. Blandauri. Es tiro libre para Intigas. Que comienza a meter presión. Minuto 4 del final. Uno Intigas. Uno Melgar. Fecha 20 del torneo descentralizado del fútbol peruano. Copa Movistar. Llegamos en vivo. Somos Gol TV. Tu fútbol. Tu canal. Le va a pegar Landauri. La va a meter Landauri. Listo el Inti. Centro Landauri. Cuidado. Se defiende el Melgar al equipeño. Rebote. Saca primero Contreras. Servicio largo para que arranque Bernardo Cuesta. Quiere Cuesta. Sale Villasanti. Melgar un poco debería reforzar la orilla del área. La zona de rebotes ahí normalmente las ha ganado Intigas. Ya tiene 13 que ha ganado en este segundo tiempo. Oscar Guerra. Fernando Oliveira. La suelta Oliveira. Le queda el balón a Dani Sánchez. La pone con Victoria. Gustavo Victoria distribuye. Ya la encuentra y avanza Landauri. Va Julio Landauri. Ahora el Intigas. Centro de Gustavo Victoria. Intento Oliveira. La baja. Cuidado. Corazo. Gol. Gol. Del Intigas. La bajó bien Fernando Oliveira. La remató mejor Julio Landauri. En esta tarde de Landauri. Intigas 2. Melgar 1 en Ayacucho. Una jugada ofensiva donde en algún momento la pelota pasó por los pies de Landauri. Que no la agarra bien. Que no le pega de lleno la pelota. Pero que aparece ahí casi pisando el área número 20 para provocar este golazo. De un jugador insisto. Que es la mejor carta. Que es el hombre más agresivo ofensivamente con el balón. En una jugada bien hecha. Bien producida. Y donde el millón era hacer fútbol. Sí. Un remate medio cepillado ahí. O sea. Lógicamente que ingresa la pelota. Porque el mismo arquero. No se percató. De ese remate tan defectuoso. Pero que sin embargo se dio para que ingresara al arco. Una jugada bien trabajada. Trabajada. O sea. Un toque ahí colectivo. Y posteriormente el centro en el cual vino el gol. Ahora. No termina de tocarla la Oliveira. No. La pelota. El sucia. El defensa. El gol jugador de Melgara. Le alcanza a ganar. Exactamente. Y estaba Landauri. Para todo el mérito de Oliveira que va a luchar ese fútbol. Claro. Y ojo que el cabezazo fue del jugador de Melgara. Sí. Sí. Se le entregó a Landauri. Va Melgara al ataque. Cuidado. Tapó. Villasanti. Sí valía. Sí valía. Y más bien la gente de Intigas está más preocupada de la bandera. De la posición adelantada. Exacto. El auxiliar. Vuelve Melgara. Frontal. Cuidado. Centro. Defiende el Intigas. Querían ganarla. Y va Giovanni Morales. Centro. Ahora es. Villasanti. Hombre al piso. Ahora en el momento del gol. Del golazo de Landauri. Del segundo tanto. Quedó demostrado en esa escena. Que siempre referente en esa pelota aérea. Para esa conexión. Era Oliveira. Sí. Exacto. Siempre. Cuando atacaba por las bandas. Cuando buscaba una pelota cruzada. Era. Era. El brasileño para ir ahí a atacar. María para montar. Se queja de un golpe. Manuel Corrales. Yo pienso que está exagerando. O sea. No. No ha sido el golpe. Lo que pasa es que llega un momento donde Melgar. Si bien Ciro está perdiendo. ¿No? Melgar había adelantado las líneas. ¿No? A ver. A ver. La repetición. 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 Yo lo veo adelantado. Sí. Está fuera de lugar. Tres jugadores. Sí. Tres jugadores están fuera de lugar. Esa es la jugada de la reacción de Villasanti. El cabecazo de Cuesta. Y la mano que saca Villasanti. Falta de compromiso. ¿No? En esa última jugada. ¿No? Porque totalmente estática se queda la retaguardia de Acuchana. Ninguno va. Todos son pasivos. Únicamente son privilegiados. Gracias a... Al arquero pues han... Evitado el empate. Ahora. Insisto. Corrales. Un poco ahí en la falta. Lo están atendiendo. Finalmente el número... No. Era Corrales. La falta fue contra Corrales. Sí. Contra Corrales. Este... Un poco había que... Que hacer tiempo. Confrir a este... A este Melgar que... Que está con todas las revoluciones. Así que han entrado con todo. A partir del segundo gol. Prácticamente. ¿No? Va a recuperar el íntegas. Ahora. Inteligente lo de Chilaber. Porque el hombre que está un poco haciendo... El trabajo ya para ir al campo de juego. Es Colán. Como Melgar va a adelantar las líneas. ¿No? Va a dejar muchos espacios en el fondo. Y por lo tanto... Colán. Un tipo rapidísimo. Que tiene mucha velocidad. Este... Nos puede sorprender de... De contraataque. Se le pasó. Y la recoge Caldas. Aquí va... Ricky Caldas. Espera Oliveira. Pero Caldas este es ahí. Esa jugada la agarraba a Landauri. Otro. Era el destino. Pero igual generó falta. Tiro libre. Para íntegas. Le dice que le vaya bien. Que no tuvo tiempo de desearle buen día del padre. Pero que se lo desea. De todo corazón. Falta. A su rival de... De íntegas. No lo va a golpear cuando lo encuentre. Le dice. Lo voy a tratar muy bien. Es una agresividad ahí física. Ahora en el papel, el hombre que debería irse al vestuario sería Ricardo Caldas. Sí. Tiro libre para íntegas. Buscará el íntegas. Le pegó Dani Sánchez. ¡Cuidado! Atrapó. El arquero Vegaso. Muy bien posicionado el arquero. Yo veía un bulto blanco en el fondo del arco. Ya sabes qué. Me parece que es la bolsa. Aquí Melgar. Devuelve Nick Montalva. Otra vez Melgar al ataque. El equipo de Franco Enrique Navarro. Peleando por el empate. Desbarata Montalva. Intenta Darry Yáñez. Está adelantado. Y estiro libre para íntegas. ¿Cómo? No, pero en honor a la verdad, esta terna de árbitros ha trabajado muy bien el partido. En líneas generales. Ha trabajado bien. Sí. No, no pasa nada con Corrales. No pasa nada. O sea, no estoy diciendo que estoy exagerando. Su actuación exagera. O sea, nadie lo toca. No lo golpean a Manolo. Ya la sacó el arquero Villasanti. Aguantó Melgar. Insistirá el equipo de Chilabert. Estamos en el segundo tiempo. Dos para íntegas, uno para Melgar. Va a sacar Benincasa. Listo, Horacio Benincasa. La va a meter al área. Mandó Horacio Benincasa. Buscando el íntegas. Cuidado con los rebotes. Peleaba el rebote. Viene a buscarla. Hamilton Prado. Se la ganan bien los de Melgar. Y ahora la tiene Albert. Quiere Albert. Salió con todo guerra. La toca Albert. Bosco Fontán. No alcanzó a enganchar. Llega la marca Dani Sánchez. Se planta Dani Sánchez. Es saque de meta para íntegas. Se desordenó un poquito el juego de Melgar, ¿no? Con la desesperación de conseguir el empate. Sacó Villasanti. Cae Oliveira. Devuelve Federico García. Otra vez el íntegas. Controla y va. No le alcanza el lateral. Para el íntegas. Dos para íntegas. Uno para Melgar. Parece que el cambio quedó ya en un segundo plano, ¿no? El ingreso de Colán. A quien veíamos en un momento con Chilaver. Lo guardó. Lateral. Busca Oliveira. Cuidado. Ricky Caldas quería. Ya le quedó la pelota al arquero. Vegazo. Saca largo Vegazo. A buscar Melgar. Edson. Albert. Controla a Albert. Quiere pasar. Lo está marcando guerra. Tiene que apoyarse a Albert. Logra soltar la Bosco Frontan. Ataca a Melgar. Centro de Frontan. Han tenido muchos problemas los de Melgar para los centros, ¿no? Exactamente. Todito cerrado. O sea, fuera de distancia. Ahora, en estos últimos minutos, Albert está apoyando mucho, ¿no? La banda. Se ha adelantado bastante. Ha progresado. Busca la amplitud. Y siempre tiene el apoyo de Bosco Frontan. Y es cierto, ¿no? La última pelota, la más importante del área, no ha sido la más correcta para Mesa Cuadra y para Bernardo Cuesta. Se suma a Milton Prado. Es lateral para Intigás. La puso a Milton Prado. Jugando Victoria. Toca a Gustavo Victoria. Recoge Manuel Corrales. Se apoya a Corrales con Dani Sánchez. Distribuye Dani Sánchez. Alcanza la pelota a Gustavo Victoria. Ataque a Intigás. La tiene Victoria. La barra lo anunció. Oliveira. Toca Oliveira. La manda para Milton Prado. Llegó a Milton Prado. ¡Vamos! 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 Y ese tipo de pelotas, ¿no? No se pueden perder. Te digo la de Cholo Prado, ¿no? Sin mayor marca, sin mayor oposición. Vendrá el tiro de esquina para Intigás. En 15 y más del final. Y Federico que le dice de todo también a Fernando Oliveira que no lo va a entender. Vendrá el tiro de esquina. La juega Intigás. Landauri. Hamilton Prado. Landauri. Centro bien elaborada. Buscaba Intigás. Se defiende Belgar. A recoger la voz con Fontán. Lo mueve un poquito Gustavo Victoria. Intenta Landauri. La pone Landauri ahora por el costado. Aquí recoge el Cholo Prado. ¡Ay! Hamilton Prado. Quita bien la pelota. Rogelio González. La toca González. La busca Antonio Mesa Cuadra. Se la saca bien. Gustavo Victoria y falta, dice el juez de la contienda. Romen López. Avanza Albert. Va a Belgar. La tiene Albert. Lo marcan y le meten una cachetada. Un lapo le mete a Milton Prado. De todas maneras. Ha sido suave. Ahora es cierto, ¿no? Melgar ha perdido ese orden que tuvo en el primer tiempo. Producto, obviamente, del gol de Landauri. ¿Que no es una agresión de Hamilton Prado? El reglamento no dice que le metas un puñete y que le rompas la boca. Pero es una agresión, ¿eh? Al menos era para una María, ¿no? Para María, pues. No le sacó nada. Bosco Fontán. Centro Fontán. Intenta Melgar. El tiro libre. Es para el Intigás. Había sumado el cuchillo Balta. Unos goles. Esta fatalidad en la portería de Villasanti. Landauri ganó bien la posición. Landauri, uno. Los centrales muy pegados al arquero. A Vegaso. Está espalda. Landauri, dos. Y no la agarraría en Landauri. Dos a uno. Vete su piecito ahí, ¿eh? Algo, ¿eh? Pero de hielo, no la toma de hielo. No, no le empalma y le... No, se pilla la pelota con la parte externa. Ah, ahí está el patrón. Cepilla. Cuidado con el cepillado. Con la feria de cepillín. Vendrá el tiro libre que favorece a Melgar. ¿Me está pasando bien, patrón? Con la feria de cepillín. Ya, con la feria de cepillín. Ya, con la feria de cepillín. Un cepillado, güey. Burbujito ahora era. Ya, era con el cepillado. Burbujito era el otro, oye. Te acuerdas de él toda la vida. Ya le va a pegar Frontan. Ya le dio Frontan. Centro, Frontan. Devuelve Oliveira. Frontan. Para adelante, Melgar. Intenta Melgar. Centro. Cuidado. Ahí está Villasanti. A Milton Prado. Toca a Milton Prado. No alcanza a Dani Sánchez. Le encuentra el cuchillo Balta. Ya la pone por el costado. Para que avance Frontan. Sigue Frontan. Reventaban pelota. Busca a Melgar. Estaba adelantado. A ese desorden al equipeño. Le sumo únicamente las ganas que le pone Melgar, ¿no? Sí. O sea, ganas tienen, sí. Pero está demasiado desordenado, güey. La desesperación por el empate. Lamentablemente. Y ya van en tres oportunidades fuera de lugar. Colocados los jugadores detrás de la defensa de Indigas. Bueno, vamos al encambio en Indigas. Se va Sánchez. Que ha hecho un partido muy interesante. Que ha colaborado mucho en el equipo. Sobre todo en el fondo también. En algún momento, por ejemplo, tiene un repliegue. Que gana muy bien en el segundo tiempo a... A Bosco Frontan. Y va Colán. Por rápido. Incisivo. Este número 30. Para el equipo de... Chilaber. No lo sacó a Caldas, ¿no? No. Para que aguante ahí, ¿no? Es cargoso, pesado. Que ha reducido mucho con él. Tiene también a Ricky Pérez, ¿no? Sí. Digamos que es la opción allá adelante. Ni siquiera hacer una variante. Federico García con el arquero Vegaso. Sascó Vegaso. Veinte minutos y más del final. Dos para Indigas, uno para Melgar. Recoge Gustavo Victoria. Entrega Victoria. Aguanta Ricardo Caldas. Pidiendo Henry Colán. Por aquí en salida Guerra. La manda a Guerra. Hamilton Prado. Landauri. De manos, el Melgar Arequipeño. Antonio Mesa Cuadra. Falta contra Mesa Cuadra. Tiro libre para Melgar. Va a buscar el equipo de Franco Enrique Navarro. Le va a dar el Bosco Frontán. Listo, Bosco Frontán. Andado, a la lado. ¡Ese! 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 Metido en el área Antonio Mesa Cuadra. Va Bosco Frontán. Le dio Bosco Frontán. Cuidado con Melgar. Se defiende Intigas. Otra vez a recoger Ricardo Caldas. La tiene Caldas. Y se apoya con Landauri. Landauri, vaya. Landauri. Quería correr Colán. Landauri. ¡Wow! Toma. ¿Ah? Con balón fue eso. A ver si bailas un poquito, ¿no? Uh-huh. Y más aún bien cercado, ¿no? Porque era uno, era dos, ¿no? Así es. Si Giovanni Morales no entra en cosas, ¿ah? Esta cobertura que le hacen ahí a Landauri. Giovanni Morales. Controlando Morales. Y que hace bien Melgar, porque saben que Landauri es el jugador pensante en el equipo, ¿no? El que organiza, el que tiene muchas ideas. El que le ha aportado todo ese gran momento a la Intigas. Que gana el partido con dos goles de Landauri y con mucho fútbol justamente de un jugador que pasó por la U. Bosco Frontán, centro. Cuidado. Hamilton Prado. Ah, Hamilton Prado. La sacó bien finalmente. Arranca Henry Colán. La pone Colán. No va Ricardo Caldas. Y es lateral para Melgar. Llegamos en vivo. Somos Gol TV. Tu fútbol. Tu canal. Larry Yañez para sacar en Melgar. Listo, Larry. Listo, Larry. Listo. Que sacó Larry Yañez. Le quedó la pelota en el fondo a Federico García. Entrega Federico García. Ya la pone con Rogelio González. Rogelio González. Pues Rogelio. Y ya lo ven. Y va a caer esa hora. Fernando Oliveira. Busca a Milton Prado. Se la sacaron para Bosco Frontán. Albert. Toca Albert. Bosco Frontán. Marca Milton Prado. Mete bien el cambio. Bosco Frontán para Larry. Avanza Larry Yañez. Aquí va Larry. Suéltala. Toca Larry Yañez. Está esperando adelante. Bernardo Cuesta. Engancha y va Melgar. Toca Cuesta Frontán. Decidió mal. La saca Milton Prado. Otra vez Melgar y el remate de larga distancia. Se animó a pegarle Manuel Contreras. Desde el arco jugará el íntigas. Buen remate. Una vía que poco utilizaba Melgar. Al menos en el segundo tiempo. En esta etapa de complemento. El remate de Contreras. Sobre todo Melgar llega porque intenta. Con Frontán. Ir. Buscar. Peletrar. Y sacar la pelota al área para Cuesta. O Antonio Mesa Cuadra. Es una tarea muy fácil para Vegaso. Sacó Vegaso. Juan Pablo Vegaso. Antonio Mesa Cuadra. Jugando con Bosco Frontán. Se apoya Frontán. Pelota larga para Aubert. Este es Edson Aubert. Va Aubert. Busca Aubert para Melgar. Se le pasa a todos. Le queda para el remate. Veremos el remate. No hay remate. Si hay remate. Viene Melgar. Defiende Victoria. Se impone en el fondo Federico. Víctor Balda. Toca el cuchillo. Encontró bien ubicado a Rogelio González. Espera Morales. Recoge Federico García. La saca Federico. Muy bien Aubert. La combinación con Bosco Frontán. Interviene Henry Colán. Choca Hamilton Prado. Fernando Oliveira. La tiene Fernando Oliveira. Pelota de Fernando Oliveira. Devuelve Balda. Rebote. Cuidado. Lo intenta ahora el Intigás. Centro Intigás. Cómodo para Balda. Ahora buscará Melgar de la equipa. Se queda con la pelota Antonio Mesa Cuadra. Manda Antonio Mesa Cuadra. Corre adelantado. Bosco Frontán y se molesta. Franco Navarro. Hay que destacar algo. O sea, la defensa, los centrales, mejor dicho, de Melgar. O sea, están muy bien ubicados. Y han rechazado muchísimos balones peligrosísimos. Lo de García y lo de Balda ha sido interesante, ¿no? Han hecho un partido regular, muy seguro. Lo que sí creo que al menos en este segundo tiempo Intigás, cuando defiende en el fondo, defiende con mucha gente que pone al medio. Y de repente Melgar debería abrir más la cancha para que aparezca Auber o Yáñez por la banda derecha. Victoria. Gracias. La toma es terla para buscar. A Henry Colán sale. Juan Pablo Vegaso que casi le sale del área con la pelota en las manos. Antonio Mesa Cuadra. Frontán. Quería Frontán. Sale bien. Villasanti. Ahora, hay un gran espacio entre Cuesta, Mesa Cuadra y el resto de Melgar. Ese espacio Melgar lo ha perdido. Lo mueve. Lo tira como un trapo. La desesperación, pues, la ha causado al desorden, ¿no? Lamentablemente. Tan desesperado por empatar el partido. Vendrá el tiro libre para el Intigás. Va Hamilton Prado. La pone Hamilton. Quería buscar Fernando Oliveira. Y va la marca. Lantauri. El saque de metas para Melgar. Que cerquillito de Vegaso. Parece One Direction. La sacó Vegaso. Ya la mandaba Albert. Peleando Melgar. Quiere Antonio Mesa Cuadra. Por el costado con Larry Yáñez. Recoge y entrega Contreras. Larry Yáñez. Se la va a ganar por el costado Corrales. Sigue Larry. Toca Larry Yáñez. Espera adentro. Para el remate. Ya. Ya, ya, ya. Rogelio. Le pegó más feo, Rogelio. Desde el arco jugará Villasanti. Mario Villasanti, el arquero de Intigás. Gana el Inti 2 a 1 con goles de Landauri. Ya la puso Villasanti. Ricardo Caldas es falta. Y tiro libre para Melgar. Ahora, el partido de entrada va a un vacío con mucha falta, con mucho contacto. A ese momento del partido hay que sumarle efectivamente la desesperación de Melgar. Que por momentos está muy partido en la cancha. Hay un gran espacio. No busca la amplitud. Le cuesta Melgar por ahora, que busca únicamente la vía de la media distancia. Antonio Mesa Cuadra. Ataca Melgar Mesa Cuadra. Ya la pone para Aubert. Alarga Aubert. Pasó Rogelio. Centro de Rogelio. Intentaba Melgar. Otra vez el dominó al ataque con Contreras. Está esperando. Cuidado con el ataque de Melgar. Es saque de meta para el Inti. Le faltó el campo. Le faltó espacio. Y Franco no tiene muchas variantes. Al menos no hay muchos argumentos en el banco, ¿no? Alguna posibilidad. Por ejemplo, no está Zúñiga. No está Israel Zúñiga. Claro. Israel Zúñiga últimamente era el recambio fijo de Franco, ¿no? Le pegó Villasanti. Devuelve Federico García. Otra vez el Inti Gas. Ya recoge Henry Colán. La pone bien Colán. Fernando Oliveira. Intenta la elaboración el equipo de Chilabert. La cruzada, Milton Prado. Despeja Larry Yáñez. Recoge y avanza ahora el Melgar Contreras. Pelota larga de Contreras. Buen control de Aubert. Centro Aubert. Busca Melgar. Saca Nick Montalva. Insiste Larry. La tiene Larry Yáñez. Se acerca Rogelio. Centro Larry Yáñez. Saca Benincaza. Vuelve Melgar ahora. La corta bien el cuchillo Balta. Avanza Melgar. Veremos a Melgar de Arequipa. Quería Antonio Mesa Cuadra. Defiende Oscar Guerra. Bala dividida Oscar Guerra. La va a ganar ahora Fernando Oliveira. El toque de Henry Colán. Quiere atacar el Inti Gas. Julio Landauri. Es cómoda en el fondo para Federico García. Hamilton Prado. Oliveira. Lo movió Rogelio. Quería Contreras. Manuel Contreras. Entrega Contreras. Saca la pelota Morales. Giovanni Morales por el costado con Larry. La tiene Larry Yáñez. Juega Melgar. Larry Yáñez. Dos para Inti Gas. Uno para Melgar. Somos Gol TV. Tu fútbol. Tu canal. Ataca el dominó. Bosco Frontan. Centro Frontan. Defiende cómodo en el fondo. Benincaza. Horacio Benincaza. Pero al menos ya el equipo Navarro va buscando otras alternativas. Va abriendo por ahí a la cancha. Se va sumando Yáñez. Se va llegando también Auber. Al menos ya llega con más gente Melgar. Sabe que Inti Gas ha hecho muy fuerte por la zona central. Por ahí defiende con bastante gente. Con muchos elementos. Bosco Frontan. Revienta a Henry Colán. Va por la pelota Federico García que la pone con su arquero Juan Pablo Vegazo. Se prepara a Carlos Valdiria. Treinta en Melgar. Tanquecito. Larry Yáñez. La pone Larry Yáñez. Ataca Melgar. Cuidado con Melgar. Bernardo Cuesta. Centro. Tiro de esquina. Para el equipo de Franco Enrique Navarro. Será algo de Gajito Valdiria. Si bien es cierto y están algo desordenados. Pero que están atacando constantemente. Por ahí pueden lograr el empate. Se va a cuesta. Se va a cuesta. Era un elemento importante para pensar el área. También para llegar por afuera. Para buscar el ataque aéreo. Va Valdiria el treinta. Y al centro cuidado con Melgar. El Gajito Valdiria. Era de los noventas. Finales de los ochentas. Inicio de los noventas. Que jugaba creo por la punta. Creo que era un puntero. El Gajito Valdiria. Era puntero, puntero. Puntero, puntero. Eso le hace duridad a su cuerpo. Henry Colán va a entrar el Chino Ibarra en Intigas. O sea, va a reforzar la mitad de la cancha. Un tipo acostumbrado a destruir. A ir a las divididas. Por la imagen. Por la sensación que nos saca el Cholo Amitón Prado. Se va a Prado. Se va a Landauri. Se va a Landauri. Se va a Landauri. Creo que se va la figura del partido. ¿Cuál partido de Landauri? Un partido. Dos goles. Dos goles. En el segundo gol aparece en la jugada el gol. Como que se cansó un poquito ya, ¿no? Nuevamente, o sea, en estos últimos minutos pues ya está... Y no, y ¿sabes qué patrón? En este momento Intigas tiene otras responsabilidades en la cancha, ¿no? Exacto. Fija la ventaja. O sea, asegurar el... De Federico García. La primera jugada que intenta elaborar Ricky Caldas con el Chino Ibarra. No. Y lo plancha Federico. Es tiro libre para Intigas. Ahora García se ve sorprendido con esa amarilla. Los dos centrales se condicionaron de Melgarra. Amonestados Valta y ahora Federico García. Ahora el Chino Ibarra tampoco es la Cenicienta, ¿no? Pero Federico García le pone los coperoles ahí y le enseña, ¿no? ¡Eso! 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 ¡Eso te gusta, ¿no? Tiene su cosita, es el chiche, el chiche. Es el color del fútbol. Eso. Dos Intigas, uno Melgarra, llegamos en vivo. Somos Gol TV, tu fútbol, tu canal. Para pegarle a Milton Prado. Le dio a Milton Prado contra la barrera, tiro de esquina para Intigas. ¿De cuándo acá? Ahora, normalmente cuando el portero establece una barrera, siempre el segundo tiene que ser el color más alto, ¿no? Sí. ¡Ey, ey! ¡Parece libre! ¡Parece libre! ¡Parece libre! Le pegó a retiro libre. Se perfiló como se resciende. Y le pegó como el Cholo Prado. Tiene la marca, únicamente en los zapatos, nada más. Dos para Intigas, uno para Melgar. Atrapa bien Juan Pablo Begazo. La saca Juan Pablo Begazo. Larga para Albert. La Valdivia, el recién ingresado para el lateral. Es falta, dice Rome López. Estiro libre para Melgar. Siempre va Frontan. Dos para Intigas, uno para Melgar. En 35 y más. Tocó Frontan. Ataca Melgar. Cuidado, atención. No. No vale, no vale. Ahora, la Valdivia todos le hablan, ¿no? Todos reclaman, pues. Este de Landauri que aguanta bien con el cuerpo. Convierte el empate y luego va a buscarla Fernando Oliveira. Ahora, le queda el rebote. Y como dice el patrón, y es un sello del patrón, la cepilla la han dado. Con la parte externa. Ay, ay, ay. Y luego Julio se acordó de la cepilla. Avanza Melgar. Avanza Melgar. Es lateral para el dominó. Está pidiendo en el centro. Rogelio. Piden ola. Federico García. Sale Melgar. La tiene Federico García. La manda Federico. Busca Melgar. Lo intenta el equipo de Franco Navarro. Le queda en el medio a Henry Colán. La tiene Colán y ahora Intigás. Fernando Oliveira. Comienza a correr. Caldas. Balón para Henry Colán. La tiene Colán. Tira en el centro. Aquí va Intigás con Colán. Centro Colán. Busca ahora Intigás. Pero buen apoyo, ¿no? Colán recupera la pelota. La juega bien. Y luego Colán se va a mostrar para ese apoyo, ¿no? Me gustó al menos esta jugada cuando intentó ir por la banda a Colán. El funcionamiento es ese. Hay que apoyar. Hay que mostrarse. Siempre hay que apoyar hasta que no te devuelvan el balón ya. Hace apertura o eso. Esperar. La idea del fútbol es ese, ¿no? Toque y va. Auber. Falta. Más bien, este tipo de pelotas Intigás se tiene que evitar, ¿no? Más allá de la amarilla porque estamos confrontando. Hay gente importante, gente valiosa que va bien. Hay un ataque aéreo. Está García Argentino. Está Mesa Cuadra. Parece que ya se le alcanzaron los caballos algunos en Intigás también, ¿no? Ahora el Cholo Prado le corta los brazos y no marca. Sí, sí. Se ha hecho costumbre. Ahí van dos veces que manda manazos ahí a los jugadores. Tiro libre para Melgar. Cerrado. El gol. Busca Melgar por arriba. Defiende Fernando Oliveira. Le quedó a Larry. La va a tirar Larry. Manda Larry Yañez. Cuidado. Confrontan. Sale bien Villasanti. Mario Villasanti. Para mover a Henry Colán que está fresco. La tiene Henry Colán. Pelota de Henry Colán. Pudo controlar Ricky Caldas. Pero le caen rápido. Y le quitan el balón. Larry Yañez. Pide pelota a Valdivia. Frontan combinando. Marca bien Manolo Corrales. Vuelve ahora el Intigás. Separa el Chino y barra. Mal. Recoge otra vez y sale. Ahora viene Rogelio. Toca Rogelio. Esperaba Larry. La tiene Larry Yañez. Balón de Larry Yañez. Cuidado con el ataque de Melgar de la equipa. Cornell. Treinta y ocho minutos. Y más. Dos para Intigás. Uno para Melgar. Ya le va a pegar el Bosco Frontan ahora. Para darle a la pelota. Bosco Frontan para buscarlo. Melgar en el área. Está el cuchillo. Balta. Cuidado. Saca la mano Villasanti. Otra vez Melgar. Lo intentará con Albert. Corta bien el ataque. Y sale Ricky Caldas. La tiene Ricardo Caldas. Te espera un compañero. Quiere picar a Milton Prado. Va ahí a Prado. La tiene el Cholo Prado que se aguanta. Hace pasar a Henry Colán. Apagó el incendio. Larry Yañez. Bueno, a partir de ahora en este tipo de jugada de contra. El que tiene que apoyar mucho. Y mostrarse porque está todavía con esa frescura. Es Henry Colán. Hay oxígeno. No hay cansancio. Va a sacar a Milton Prado. De manos cintigás. Hamilton Prado. A buscar el inti. Pide pelota. Fernando Oliveira. Hamilton Prado. ¡Ajá! Hamilton Prado para Oliveira. Lo agarró de gila. El Cholo Prado. Pichó su pelotita. Ahora siempre Federico García lo ha tenido como referencia en la marca a Oliveira. Lo ha seguido por todos lados. Al menos en el fondo. Prácticamente han convivido en estado juntos ahí. Qué bonita la jugada, pero no tenía ningún sentido porque estaba adelantado Oliveira. Toca y va Melgar. Contreras. La tiene Manuel Contreras. Mete el cambio Contreras. No la puede controlar Rogelio. Y le queda ahora el inti Gas. Que va para adelante con Manuel Corrales. La tiene Manolo Corrales. Fernando Oliveira. Lo espera Ricky Caldas. Trotando llega cerca del área Ricky Caldas. Henry Colán. Fernando Oliveira. Tocando el inti. Que gana 2 a 1. En 40 y más. La pasan del otro lado con Carlos Ibarra. Tocó el chino Ibarra. Manolo Corrales. Quiere pasar el chino Ibarra. La toca Corrales. Ricardo Caldas. Perió el chino que volvía de una posición adelantada. Es tiro libre para Melgar en 41 minutos y más. Y por ahora una victoria que le viene bien a inti Gas. Que viene de dos derrotas consecutivas. Con Chilaber en pantalla. Con 26 puntos va a sumar 29. Igual al Sport Huancayo para compartir el sexto lugar. Y la próxima salida el fin de semana contra Garcilaso en Cusco. Ata que inti Gas. Manuel Corrales. Fernando Oliveira. Vuelve a correr Henry Colán. Fernando Oliveira. A que pase el tiempo Henry Colán. Le metieron su viaje a Oliveira. Ya le quedó a Gustavo Victoria. Hacia atrás se apoya con guerra. Que la tira a la tribuna. Imagino para que atiendan a Fernando Oliveira. Que quiere ganar tiempo también. En el trámite del partido. Inti Gas ha mantenido su estilo de juego. Un juego parcimonioso. De mucho toque en el medio sector del campo. De vez en cuando abriendo los balones por las bandas. Y bueno. En cambio. En el lugar. Lógicamente. Ha desesperado. A partir del segundo gol. ¿No? Hay un punto de quiebre en el segundo tiempo. ¿No? Con el gol de Landauri. El partido cambió. Inti Gas. Que estaba buscando obviamente la diferencia. Toma ya los recaudos. Luego de la ventaja. Cuidado con el centro. Ahí estaba buscando Melgar. Que no renuncia. Le faltan tres. Y algo más al partido. Va a sacar Rogelio. Rogelio González. Sacó. Ataca a Aubert. La busca Melgar. Cuidado. Viene el remate. Al arco de Villasanti. Y estaba Melgar. Listo para el empate. El dominó. Yo no sé tanquesito. Si este tipo de oportunidades para Melgar. Al menos. Se va a repetir. Es lo poco que le queda al partido. Se le encontró Bosco Frontan. Cara a cara con Villasanti. Más bien. Frontan. Acostumbrado a lanzar. Es cierto. Pizar el área. Pero. En la desesperación de ganar la posición. Le pega muy mal al balón. Yo no creo. No creo. No creo que se dé otra oportunidad parecida. Esa pues. Desaprovechar esto. Es perder el partido. Prácticamente. Le sacó Mario Villasanti. A buscar Intigas. Lo resuelve en el fondo. El cuchillo balta. Federico García. Ahora. Encuentra Manuel Corrales. Algo pasa. Dice Romen López. Sí. El árbitro de este compromiso. En cuarenta y tres y más. Dos para Intigas. Uno para Melgar. Jugamos en el estadio Ciudad de Cumaná. De Cucho. Cerramos la jornada veinte del torneo descentralizado del fútbol peruano. Copa Movistar. Somos Gol TV. Tu fútbol. Tu canal. Y a propósito de cerrar la fecha. Melgar también. El próximo lunes va a cerrar la jornada número veintiuno. Cuando en Arequipa la una en punto. Reciba a Universidad Técnica de Cajamarca. Por ahora con esta derrota. El Melgar se queda con veinticuatro puntos. Al igual que UTC. Y Pacífico. Carlos Ibarra. Tocó el chino Ibarra para Hamilton Prado. La pone Hamilton Prado. Henry Collán. Tenía que asegurar la Intigas ahí. Recupera Melgar que va. A la marca bien el chulo Prado. Ahora Gustavo Victoria. Cerca el chino Ibarra. Toca Victoria. Aguanta nomás Ricardo Caldas. Manda Ricardo Caldas. Del otro lado Henry Collán. A jugar Intigas. Llévalo. La manda ahora Collán. Cuidado con Oliveira. Quería bajar a Oliveira. Se va a quedar con la pelota Oliveira. Se va a echar una siesta en el rincón. La tiene Fernando Oliveira. Lo marca Balta. Te dije. Se va a dormir con la pelota Oliveira. Es pesado. Tiene como para aguantar Oliveira. Creo que el chino Ibarra la dividieron. Caldas quería Henry Collán. Desde el arco jugará Melgar hoy jueves. Me dice la hora. Por favor. Son las 3 con 17. Gracias. 3 y algo más. 3 más. Y nos vamos. Jueves. Mi tío re que me mira serio. Por la noche. Si supiera que tengo que acostarme a las 4 y media en la mañana. Muchos facturas también. Y eso te gusta. Entra el tiro libre para el Intigas. Ya le va a dar a Milton Prado. Descanse. La pone a Milton Prado. Sale acá nomás. Henry Collán. Es lateral para el Intigas. Entró bien Collán. Entró bien para apoyar. Sobre todo para hacer una posibilidad en ataque. Porque ante el cansancio de muchos. Obviamente que el punto de referencia para ir. Para atacar. Era Henry Collán. Que se metió al partido. En un momento complicado. Le dio aire. Le dio aire. Le dio. Le dio sobre todo llegada. O sea. Penetraciones al equipo. Ahí a escuchar. Ahí está Henry Collán. Centro Collán. Busca el Intigas. Una más tenía Intigas. Aperta Don Cholo. Aperta Don Cholo. Hamilton Prado. La pone Hamilton Prado. El Chino Ibarra. Ahora Intigas. Segura la mandó el Chino para Victoria. Controla Gustavo Victoria. Ahí. Ahí la tiene Gustavo Victoria. Va a ganar su tiempo. Lo atropella. Lo tira al suelo. Giovanni Morales. Sale Melgar. Algo pasó. Algo pasó. Tribeño se dio cuenta. Romel López. Va con la pelota. Y debe ser tiro libre para Intigas. O algo al respecto. Va Ricky Pérez. Claro. No lance. El recambio para ganar tiempo. ¡Ganando! Se va a Caldas que trabajó mucho. Que gastó también en algún momento a García y a Balta. Aguantó. Un poco patada de todo. Que tuvo algunas, ¿no? Sobre todo en el primer tiempo. ¿Entra Ricky Pérez? Tiene que entrar para pecar el premio, ¿no? Aquí lo importante. Lo importante es que Intigas mantuvo su planteamiento de juego. Planteamiento táctico y pues... Lo ha favorecido. ¡Henry Colán! Aquí está Henry Colán. No aguantó Colán. Le quedó a Bocco Frontan. Ahora Melgar. Creo que no va a entrar Ricky Pérez. Desde el fondo el Inti. Ya la sacó Benintasa. Te dije. Amigos de Gol TV. Tu fútbol. Tu canal. Intigas se impone en el ciudad de Cumaná. Con goles de Landauri. El equipo de Chilabert le ha ganado a Melgar. Dos a uno.